Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video voy a hacer una lectura de tres cartas para una consultante con un formato un poco distinto del habitual. Pero bueno, antes de empezar, los voy a invitar a que se suscriban al canal pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también los voy a invitar a que se suscriban a nuestro newsletter. Bueno, ella me pregunta acerca a un hombre en quien ella está interesada y quiere saber qué significó ella para él qué va a hacer él con respecto a ella y qué debe hacer ella en relación a él. ¿Ya? Ese es el formato. Entonces vamos a sacar una carta para cada una de esas preguntas. Entonces, ¿qué significó yo para él? No sé si significó, ¿qué significa ella en presente? ¿Qué significa ella para él? Estoy leyendo ahí directamente su pregunta. Ya. ¿Qué va a hacer él en relación a ella? ¿Y qué debe hacer ella en relación a él? Se me va a apagar esta cosa. Ya. A ver. Tenemos. La muerte es lo que ella significa para él. Imagínense. ¿Qué va a hacer él en relación a ella? La reina de espadas. ¿Y qué debe hacer ella en relación a él, la luna invertida? ¡Wow! Ya. A ver. Vamos. Vamos viendo. Tenemos en esta lectura dos cartas que son como bien tremendas, podríamos decir. ¿No es cierto? Bien potentes. Por un lado está la muerte. Por otro lado tenemos acá la luna invertida. Ya. Uf. Bueno. La muerte es una carta que yo pienso que sí, obviamente habla de qué es ella para él, pero me hace pensar que hay un contexto que lo está, digamos, determinando a él en este momento, que claro, la incluye a ella, digamos. Ella entra en este contexto como a resonar con algo que ya está ocurriendo ahí. No creo que sea ella necesariamente la que produce esta situación que es el cambio profundo. Digo que no, porque este tipo de cosas son, o sea, los arcanos mayores, sobre todo una carta como la muerte, habla de un proceso de cambio que sí es personal. Y que puede estar, digamos, estimulado por otros agentes externos, ¿no es cierto? Que conocía no sé quién, que me pasó tal accidente, o que qué sé yo. Pero el proceso de la muerte es un proceso de adentro. Entonces, yo creo que ella para él ha significado una fuerza extra que lo ha empujado a él a hacer cambios necesarios en su vida. Cambios que no son fáciles. Porque implica dejar atrás cosas que antes me brindaban seguridad y que ahora ya no cuento con ellas. O sea, es como, por ejemplo, dejar atrás, ejemplo, un matrimonio de X cantidad de años. Era algo que ya era parte de mi vida, algo en lo que yo confiaba, descansaba de alguna forma, como que ahí está, ¿no? Como que tiene una casa. Y de pronto pierdo el matrimonio, pierdo la casa. O sea, se me produce como una desestabilización y una incertidumbre tremenda. Sin embargo, cuando aparece la carta de la muerte me está diciendo, fíjate que está bien. Que se haya perdido eso. Porque eso ya no iba. Lo que tú tienes que ahora descubrir es quién vas a ser de aquí en adelante. Y cuál va a ser el nuevo orden de tu vida. Cuál va a ser tu nueva forma de estar acá en el mundo, digamos, ¿no? O sea, imagínense lo general que puede llegar a ser eso. Bueno, ella entra en eso. Entra, como digo yo, como un agente de transformación en la vida de él. ¿Qué va a hacer él en relación a ella? Bueno, fijémonos, es una reina. Podríamos decir, ah, esa reina es ella. Como que él la pone a ella en una posición. Sí podría ser. Fíjense que la reina es pa de la... Yo diría que toda la reina es la menos romántica. ¿Ya? O sea, yo creo que esto ya le está diciendo a ella. Que él va a tratar esta situación con ella, que no sé cuál es. Es de una forma como más bien cargada a lo racional. Cargada a lo razonable. De hecho, si es que esa reina es pa no fuera ella, sino que fuera él, que también es probable. Es una carta interesante ya que habla bastante bien de él. ¿En qué sentido? En el sentido de que la reina es pa es la viva imagen de la cordura. De la cordura así como total. ¿Por qué? Porque la reina siente sus emociones, las conoce, las siente, las valida. Sabe que están ahí, no niega ninguna. También sus necesidades, etc. Pero al momento de tomar una decisión, lo hace además incluyendo la razón y el sentido común, la lógica. La noción de, digamos, una visión también ya más ecológica de la vida. En el sentido de entender que toda cosa particular resuena en lo general. O sea, que siempre tiene que estar incluido también el bien común en cualquier decisión. Entonces, yo lo veo a él tomando como una cierta distancia, que tampoco es una distancia así como drástica, terrible. Sino que es como, voy a mantener las cosas de una forma como manejable. Voy a ser razonable con mis sentimientos. Yo desde aquí puedo deducir que él sí tiene sentimientos hacia ella. Ella no le es indiferente a él para nada. Pero eso no significa que él vaya a precipitarse a tener algo con ella o algo por el estilo. Entonces, ahí se ve como un enfrentamiento, o sea, no un enfrentamiento, una forma de enfrentar la situación muy razonable. Pero también considerando la emocionalidad. No sé si esta carta está diciendo, se va a acercar a ti para proponerte algo. Yo diría que no, o no todavía. ¿Qué tienes que hacer tú en relación a él? La luna invertida, lo primero que se me viene a la cabeza es, mira, supera tu miedo, ¿ya? O sea, no veas esta situación como algo tan tremendo, tan determinante. Así como que, ay, esta es la única. No sé, me estoy imaginando cosas que podría ser que pasen por la cabeza de ella. O sea, este es el hombre de mi vida, si es que no me resulta con él, entonces ya no me va a resultar con nadie. O cosas así como muy, como terribles, amenazantes. Es como que, bájale. O sea, no te dejes arrastrar hacia esa cosa como negra y oscura y al miedo. No, no, supéralo, al revés. La luna invertida invita, y además que aparece como consejo, invita a salir de una oscuridad y acercarse a una luz. A salir de una ambigüedad o de una incertidumbre y avanzar hacia la claridad, hacia lo bien definido. Es como, sal de lo depre y entra en lo energético. O sea, cualquier cosa que pueda cumplir con ese movimiento de un polo al otro. Del polo oscuro al polo más luminoso. Yo creo que le está diciendo, ay, no sé, como que aliviana tu mirada en relación a esto, relájate. Mira, procura pasarlo bien. Deja atrás también tus miedos, tus dudas y todo eso como que ya. Siento también que le dice como, enfócate en otra cosa. Me da esa impresión que esto no te absorba tanto. Porque la luna es una carta así, súper magnética, ¿no? La luna trae las aguas, es muy magnética. En cambio, el sol irradia. Claro que también tiene gravedad, pero su naturaleza que más percibimos es que irradia. Yo la verdad diría como, a esta persona hay que darle tiempo. A él. O sea, no pretendas tú como hacer algo directo hacia él para lograr un resultado. Porque probablemente te vas a encontrar con una barrera de ahí. Déjalo que él vaya decantando poco a poco. Pero sí, tú has sido importante para él en el sentido que lo has ayudado a hacer un cambio importante en su vida. Eso, de todas maneras. ¿Ya? Mira, otra cosa que se me ocurre. La luna a veces aparece cuando las cosas no las tenemos nosotros muy claras. Y el sol lo que dice es, mira, tírale luz a las cosas y observa la evidencia. ¿Qué hay ahí? ¿Qué ves? No que crees tú que hay ahí. Sino que abre el ojo y mira qué hay ahí realmente. Entonces, es como salir de esta cosa de pasarme rollos con una persona y avanzar hacia ser objetiva. Y decir, a ver, este hombre se está acercando a mí. Lo hace de forma consistente. Sus actos tienen correlación con sus palabras. Es constante. Me ha dicho realmente algo que yo pueda interpretar de alguna forma. Tengo como comprobar que lo que yo estoy interpretando es real, etc. O sea, como objetividad. ¿Ya? También creo que ese es el consejo para ella. Bueno, eso es lo que veo yo con estas tres cartas. Son como, guau, bien rimbombantes, podríamos decir, por una tirada de tres cartas. Cuéntenme ustedes qué ven acá. Y dejen sus comentarios aquí abajito del video. Agradecerle mucho a mi consultante por el permiso para publicar su lectura acá. Y antes de terminar, invitarlos a que visiten nuestra tienda online, donde pueden encontrar todas nuestras lecturas, como esta y otras tantas más. Y también nuestro material de aprendizaje para tarotistas. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau. Chau.